A ver, aquí está una pregunta interesante por el señor José Rojas. A ver, hola, ¿cuánto es el tiempo de respuesta para hacer la limpieza de los antecedentes penales? Ya tengo más de un mes esperando. Ok, es mucho más de un mes. Generalmente para hacer una limpieza de una convicción penal, el proceso se trata de cuatro hasta ocho meses, dependiendo en el condado donde ocurrió el incidente. Primero un abogado tiene que escribir una moción detallando cómo terminó el caso y después se tiene que submitir esa moción y solicitar una audiencia para hablar con el juez. El juez va a querer un poco de tiempo para estudiar su registro, para verificar si usted ha vivido una vida limpia. A veces los jueces se tardan porque esto es algo de baja prioridad para los jueces. Las limpiezas de las convicciones penales es de baja prioridad por los jueces porque lo que es prioridad por los jueces son los casos que están ocurriendo ahorita, en particular los casos serios de asesinatos, violos, secuestros y cosas así. So, muchas veces se tardan más porque el juez simplemente no tiene el tiempo para leer la moción. Pero ya cuando ellos leen la moción, ahí rápidamente se puede arreglar la situación. Recuerde, de cuatro a ocho meses, pero todo depende de cómo lo ocupado está el juez.